Creo que esta lata de atún desmenuzada en gelmó para hamburguesas. Lo primero que vamos a hacer va a ser remojar el pan de molde en caldo de leche. Y luego vamos a ver si la lata de atún en un bowl. Grab de atún desmenuzada en gelmó con salsa de palta. Agrega palta en el vaso de la procesadora con mayonesa, yogur natural no endulzado, cebollín, jugo de limón, gratín de mariscos con choritos en gelmó. Primero vamos a hacer la crema ácida. En un bowl agrega crema de leche, jugo de limón y bate. Vinagre blanco, sal, bate y reserva.